Este es David Ortiz. Este es Jack O'Connell de la Baseball Writers Association of America. Te llamo desde Cooperstown, New York, para que te vayas a saber que los béisbolos han elegido a la Baseball Nacional de Baseball. ¡Sí! Con el 77.9% de los votos en el primer balotaje como elegible, David Ortiz quedó inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown, luego de Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Ya tenemos cuatro en Cooperstown. Diana, la alegría. La verdad es que la alegría es inmensa, la alegría es inmensa en este momento que David Ortiz lo haya logrado en su primer balotaje, como acaba de decir Camila. Además, es el único que pasó la votación en este año. Así es. Barry Bones y Roger Clemens, que partían también como grandes favoritos para alcanzar la hazaña en esta votación, no lo consiguieron. Así que David Ortiz es el único, nuestro dominicano, nuestro eterno cuarto bate. Además, es el tercer bateador designado en la historia, que lo consigue también, que consigue entrar en el Salón de la Fama. Y nosotros que hemos dado tantos grandes peloteros, hoy tenemos la gloria de que un cuarto, un cuarto de ellos haya podido llegar al Salón de la Fama. Y si seguimos el ritmo de 2015, 2018, 2021, por ahí viene el 2027, estaremos, o 2024, 2023, quién sabe, porque nos lo merecemos. Cuántos grandes peloteros ha dado República Dominicana. Y en medio de malas noticias, de violencia callejera, de muertes inexplicables, tener esta gran noticia en el día de hoy, vuelve otra vez a devolvernos la alegría y el orgullo de ser dominicanos. Felicidades, David Ortiz, Big Papi. Así mismo, y sabemos que es una noticia que a él lo llena de orgullo por su larga trayectoria, su carrera dentro del deporte, la gloria que ha sido dentro del béisbol, pero también en términos personales, él ha vivido momentos muy difíciles en los últimos años. Incluyendo un atentado contra su vida. Así que esta es una noticia para llenar de felicidad al Big Papi y a toda su familia. Y el divorcio también de su esposa, entre el atentado y todo lo que se dijo, todo lo que él mismo sufrió físicamente y en cuanto a comentarios se refiere, nos alegramos muchísimo porque de verdad, como pelotero, es sin igual y se lo merece. Entonces, independientemente de lo personal, él tenía las marcas para merecerse ese premio. Enhorabuena, enhorabuena. Pero claro, claro que tiene toda la gloria en el deporte para David Ortiz que hoy llega al Salón de la Fama. Sí, pues hoy tenemos una mesa muy importante porque está en esta mesa nos van a acompañar cuatro grandes maestros, cuatro pilares de la educación en República Dominicana con excelente formación y con una historia y una trayectoria dentro de la misma que vienen a presentar sus preocupaciones sobre el rumbo de la educación en República Dominicana, no solamente por la situación por la que ha atravesado con la pandemia, sino por lo que nos espera si no cambiamos el sistema educativo. Y vamos a hablar de eso que le interesa yo creo que a todo el mundo, no solamente a los que son padres, porque la educación es fundamental para el futuro de las nuevas generaciones, para que este país pueda salir de las situaciones en que todavía se encuentra. De nada sirve que construyamos grandes obras, que tengamos mucho turismo, sino no hacemos hincapié en la educación. Y ahora mismo nuestros niños y niñas están en un gran bache, en una gran laguna educativa. Antes de mencionar eso, yo lo único que quiero decir es que ahora acabo de llegar de Madrid, de nuevo estuve este fin de semana allá y sigue la vida normal, pero nadie deja de usar su mascarilla en las calles o en los lugares donde hay muchas personas. Solo en los restaurantes y los bares, en el momento en que uno se sienta, ya se puede quitar la mascarilla. Aquí estaba escuchando a Cerencaba que estaba muy alarmado por lo que estaba pasando, que las autoridades no se preocupan. Yo no creo que es cuestión ya de las autoridades, es cuestión de responsabilidad ciudadana y hemos visto en muchos eventos multitudinarios donde hay personas, muchas personas aglomeradas y sin mascarilla. Todavía tenemos la variante Omicron, todavía hay mucha gente que se está contagiando, ahí hay personas que son vulnerables, que tienen enfermedades de base, que son muy mayores, no es solamente los jóvenes y los niños, hay gente mayor que se está volviendo a contagiar y hay que cuidar la salud de esas personas. Así es que por favor no olvidemos siempre usar mascarilla cuando haya mucha gente o cuando tengamos muchas personas cerca de nosotros. Por favor.